La idea de la presentación es mostrar la trascendencia en que tienen las lesiones en el fútbol, en el deporte actual, por la elevada incidencia que tienen, por la repercusión económica que tienen jugadores lesionados que no son disponibles para los entrenadores. Entonces lo que quiero mostrar a lo largo de la presentación es cómo es ese impacto económico en los clubs, qué implicaciones tienen para los técnicos que estamos dentro de los clubs y qué podemos hacer para prevenirlas y en el caso de que suceden las lesiones sobre todo cómo podemos enfocar la recuperación de ellas desde el punto de vista más práctico. Quiero mostrar sobre todo cómo es el día a día de los readaptadores, de los probadores físicos dentro del club y cómo nos manejamos en estas situaciones y qué hacemos en el proceso de recuperación de las lesiones. En los últimos años sí que se ha aumentado mucho su importancia. Hasta hace unos años estaba siendo un componente accesorio del rendimiento, pero sí que, sobre todo desde el plano individual del futbolista, casi desde la pandemia, quizás con el COVID, sí que se nota que el jugador ha tomado una gran repercusión o una gran importancia por el cuidado corporal. Cada día vemos más jugadores con entrenadores personales, utilizando redes sociales para promocionar su entrenamiento, que es una cosa que hace 10-15 años no sucedía. Por lo tanto, yo creo que a nivel individual sí que el jugador ha adquirido una responsabilidad del cuidado de su cuerpo y lo que conlleva la preparación física. El concepto de la lesión en el fútbol es complejo, que es un poco lo que abordamos en la charla, porque las relaciones no son tan fáciles de causa-efecto, es decir, que yo hago este trabajo y prevengo lesiones. Todo lo que hacemos, o todo lo que hace el futbolista, todo lo que hace tanto a nivel individual como lo que hace el futbolista dentro del equipo, pretende reducir el riesgo de lesión, pero la lesión es algo inherente al fútbol, porque es un deporte de contacto con una gran incertidumbre y, por lo tanto, siempre haber un riesgo lesional. Nosotros, los técnicos, el jugador, toda la gente que estamos en el entorno cercano al entrenamiento, sí que procuramos reducir ese riesgo de lesión, pero tenemos que tener en cuenta que hay veces que, por mucho que hagamos, hay un componente, incluso de azar que se da en el juego, por contactos, por circunstancias que suceden en el juego, que hay lesiones, o sea, que siempre haber lesiones. Nuestro objetivo es intentar reducir esa cuota. Pues realmente yo creo que la preparación física o la preparación condicional del deportista, pues tiene como dos distintas manifestaciones dentro del fútbol. Por un lado sería la mejora de las capacidades físicas del jugador, que luego sea capaz de ese futbolista de trasladar esa mejora condicional suya dentro del ecosistema que representa el equipo y en la competición. Esa sería una manera de mejorar. Y luego, para mí, el otro área de mejora, digamos, o aportación de la preparación física es reducir el riesgo de la lesión, es decir, que el jugador esté disponible para el entrenador. Por lo tanto, tendríamos dos vías sobre cómo la preparación física, la preparación condicional puede repercutir en la mejora del equipo. Para mí es conceptual de la preparación física entre, por ejemplo, el caso más evidente entre España e Inglaterra. Por un lado, hay una diferencia conceptual también en cuanto a la formación del profesional. Yo creo que en España, los graduados ahora en ciencias de deporte, los antiguos INEF, tienen una formación más desde la, vamos a decir, desde ramas también didácticas, pedagógicas y muy relacionadas con el entrenamiento y la docencia, unas habilidades docentes mayores. La preparación física o el estudio de práctica física desde en Inglaterra, en Reino Unido, se traslada más desde lo que se llama Sports Science, que son ciencias de apoyo al rendimiento en las cuales están menos habituados al trabajo con personas. Me refiero a la relación diaria, como puede ser en España los graduados, pues a trabajar con niños, entrenar niños. Entonces, es una formación distinta. Con lo cual, a la hora de trabajar con grupos o dirigir grupos, creo que el preparador físico español está más adaptado a ese trabajo en contextos de grupos, de dirigir, de comandar la sesión, mientras que el licenciado, el graduado inglés, quizás tenga una formación mucho más especializada sobre un tema, pero no tiene esa capacidad más holística, global, de ayudar el trabajo con grupos más grandes. Creo que son diferencias, pero también vienen de la forma en que están estructuradas las enseñanzas. Lo que es la profesión del fútbol ha evolucionado muchísimo en los últimos 15, 20 años. Si recordamos los cuerpos técnicos de las típicas fotos de los equipos de hace 20 años, pues estaba el entrenador, segundo entrenador, un preparador físico, un entrenador de porteros. Hoy en día, el staff que rodea los equipos es multidisciplinar y ya no solamente eso, sino dentro de lo que es el área de preparación física, pues preparador físico, readaptador, especialista en fuerza, especialista en el control de cargas, cada vez hay más analistas de datos, empiezan a incorporarse gente con el perfil de neurociencia, es decir, cada día hay más y más ramas, lo cual está dando lugar a que más gente o en el staff nos tengamos que rodear de más gente y gente con unos perfiles muy diferentes. Es decir, que es muy importante esa especialización porque cada persona aporta unos conceptos muy distintos y luego es labor de todo el staff de integrarlo, pero ya no se puede concebir esta idea del preparador físico que hace todo. Primero, no da tiempo, hay muchos partidos, hay muchos viajes, son muchos jugadores, entonces tendemos a tener mucha gente en los staffs, que pueden ser 6, 7, 8, 9 personas que apoyen y que cada uno da un servicio concreto al entrenamiento. Por eso es importante este tipo de foros, de eventos, para darnos cuenta de que todos tenemos cabida en el fútbol. Cada uno tiene un rol distinto, pero tenemos que ser consecuentes de la evolución que lleva el fútbol, que la tendencia es a ir aumentando, o sea, vamos en un sentido en que cada día haber más profesionales y nosotros, yo por ejemplo, que me considero probador físico, tenemos que ser conscientes que tenemos que estar familiarizados con todas las áreas que se están desarrollando en paralelo al fútbol. Por lo tanto, este tipo de eventos son importantes para saber qué están haciendo compañeros, qué se está haciendo en otros sitios y, a su vez, los estudiantes o cuando te estás formando, es importante saber que no todo es teoría, sino que hay que entender un poco qué sucede en la práctica, qué vivencias tiene la gente que está sobre el terreno de juego y de qué manera la ciencia puede ayudar a la práctica. Por tanto, es muy importante relacionar todos estos aspectos, teoría, práctica, los contextos y ese tipo de eventos nos permite juntarnos gente de distintos foros para entendernos mutuamente. Gracias. 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 Gracias.